debería ponerme un punto en el mapa tipo, quiero ir aquí ahí está el barquero hijo de putz a ver tú, man mira hostia, pues tiene mucha vida este bicho ya, como lo hemos matado tantas veces espadón de elfen me da la tos, a ver si, si, lo que tú digas pero OMG tremendo de espadón, voy a enseñar el mapa estamos al norte, al otro lado del muro y el maldito barquero estaba aquí todo el rato pues nada, tremendo de espadón no sé qué hace la habilidad pero me mola este arma vale, tiene pinta de ser una de estas habilidades que lanzan fuego o algo así, ya veremos ya veremos madre mía pues nada, nos quitamos los esqueletos esos los esqueletos 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 los esqueletos